Dios te bendiga de una manera muy especial, soy yo, Kelly Avengers Team, en este momento le mando un cálido abrazo a cada uno de nuestros amigos y suscriptores que siempre han estado con nosotros desde el principio hasta ahora y le damos la gloria a Dios porque sin Dios nada de esta cosa hubieran hecho posible, así que gracias a cada uno que se esforzaron para hacer de este su canal de aventura, así que un abrazo como lo hicimos en el 2020, queremos hacerlo en el 2021 que es nuestro concurso en el pasado, hicimos un sorteo de dos iPhones 7 Plus, ahora queremos hacer otro sorteo de dos iPhones 10X más, así que te motivo, te animo a que te una a nuestra familia, así que somos un canal limpio, un canal sano y queremos dar lo mejor de lo mejor, queremos crecer y sin ustedes no podremos lograrlo porque ustedes son la base primordial, fundamental, que escucha las intrusiones porque muchas personas se suscriben y no escuchan las intrusiones, luego están preguntando cuándo termina el concurso, cuándo es, así que tienen que estar, dale a la campanita, la palabra clave para este concurso será, vine por los iPhones, así que fácil y sencillo, siguiendo en YouTube, dale a la campanita, dale like al video promocional y ya está participando, fácil y sencillo, también siguiendo en Instagram, porque en Instagram es donde estaremos sorteando los iPhones, lo dejaré saber aquí en YouTube, pero lo soltaremos en Instagram, así que tienen que seguirnos en YouTube y en Instagram, así que tienen que ser cuentas originales, porque en el pasado muchas personas falsificaron las cuentas y estaban reclamando el premio de los ganadores originales, entonces ellos tuvieron que demostrarme con su cédula, con su identificación, con que tú eres esa persona, así te entregaremos tu premio, no importa el país que sea, nosotros te mandaremos tu premio hacia allá, como se lo mandamos a nuestro suscriptor, así que ustedes son los primordiales aquí en este canal, espero que se sientan cómodos en mi canal Kelly Avengers D, sorpresa, tenemos muchos videos, muchos viajes que vienen y muchos viajes que hemos hecho, entonces queremos compartirlo con ustedes y sin ustedes no podemos lograrlo, así que necesito su apoyo incondicional como siempre lo han hecho, así que estoy muy feliz, muy contento con cada uno de ustedes y les digo que Kelly Avengers D lo aprecia cada uno de ustedes, en este 2021 vamos a hacer algo diferente, también tenemos, tendremos iPod Watch, también tenemos iPhone, nueva que te quede conectado con nosotros para que disfrutes de esta experiencia, dale a la campanita, dale like y comenta, déjame un comentario, vine por los iPhone y ya estás participando automáticamente y si tienes ese iPhone también lo puedes regalar a un familiar, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a alguien que lo necesite, pero lo importante es que te motives a participar, es gratis, lo gratis es gratis, no tienes que comprarlo, no tienes que pagar por él, yo Kelly Avengers D te lo regalo como suscriptor, así que suscríbete en YouTube y en Instagram para que nos sigas y nos apoye en nuestro contenido, así que se despide de Kelly Avengers D, espero dar lo mejor de lo mejor en este 2021, con el favor de Dios estaremos buscando más y más países, así que no te despegues, mantente conectado en nuestro canal, así que Kelly Avengers D, así que la palabra clave para los iPhone será, vine por los iPhone, esa será la palabra clave para participar, ya yo sabré que tú eres uno de los concursantes y estás participando para los iPhone, tienen que ser cuentas originales, tienen porque ahí sabrás cómo va el proceso del concurso, así que te animo a que te motives y sea parte de esta familia de Kelly Avengers D, así que Dios te bendiga de una manera muy especial, en este 2021 vamos a dar lo mejor en medio del proceso que estamos pasando, triunfaremos en el nombre de Jesús, así que Cristo te ama, Dios te bendiga y para adelante.